Claro, tú con todas las fuentes de ingresos que tú tienes en internet, estás con AdSense en tema de las webs, AdSense en tema de YouTube, AdSense en las app, productores digitales como puede ser AppChapTem, los referidos, anuncios push, que ahora os explicarás un poquito más en profundidad, e incluso patrocinadores. Claro, patrocinios y patrocinios, a veces en la newsletter, a veces a otros clientes que yo tengo me ofrecen a hacer patrocinios, y eso lo hago cada tanto, no lo hago mucho, por eso estaba al final de la lista, pero sí, tengo bastante diversificadas las fuentes de ingresos. Y en cuanto a todo eso, ¿cuál es la que te permite vivir mejor, digamos, en cuanto a tema de trabajo, esfuerzo, y ingresos un poco más constantes? Porque es verdad que con tema de internet muchas veces dices, oye, hay meses muy buenos con una, pero otros hay meses que son cero patatero, entonces, más o menos el que se mantiene más estable, ¿cuál es? Mira, Google AdSense es lo más estable y lo que menos esfuerzo yo le dedico porque lo tengo casi delegado al 95%, entonces, yo lo que hago quizás controlar o enfocar el keyword search para los nuevos sitios, por ejemplo, para los sitios asistentes, pero lo tengo muy delegado eso. Lo que yo trabajo más ahora actualmente es en los productos digitales, en la SAPTEM, en la SATO, como un nuevo producto que estamos por lanzar ahora, eso es lo que estoy ocupando la mayoría de mi tiempo ahora. Pero a nivel de ingresos está Google AdSense y los productos digitales están muy parejitos ahora a nivel de ingresos. Eso está brutal, porque es una buena demostración de que al final con tema de internet se puede conseguir bastante movimiento, siempre y cuando se tenga bien diversificado, como lo tienes tú ahora mismo. Claro, tal cual. Yo lo que recomiendo igual es diversificar una vez que ya tenés una fuente de ingresos que ya está funcionando bien. A veces algunas personas, o incluso yo, por ejemplo, cuando empezaba quería hacer 10 cosas al mismo tiempo y no me enfocaba en ninguna y al final no terminaba de despegar ninguna. Entonces, una vez que ya tenés un proyecto que te genera buenos ingresos y que sobra plata de ese proyecto, podés reinvertirla en otros proyectos para diversificar, ¿no? Pero una vez que está funcionando bien uno. Eso nos pasa mucho a los emprendedores. Como vemos tantísimas áreas y tantas fuentes de ingresos posibles y proyectos, al final nos embarcamos en todo de golpe a ver cuál sale. Y al final no sale ninguno porque no nos focalizamos. Y me pasa todavía a veces que me pongo en programa en algo y después, no sé, un plan y no lo que sea, y al final queda ahí sin lanzarlo porque me vuelvo a enfocar en lo que realmente tengo que hacer, ¿no? Pero bueno, sí, sí, no pasa. Total, totalmente. Y con tema patrocinadores, has dicho que también tienes patrocinadores dentro de la newsletter, que eso también me llama mucho la atención, que también parece como que los patrocinios van solamente para los youtubers. Dentro de lo que son las newsletters, no solamente ya te permite fidelizar muchísimo más a tu comunidad, sino que encima puedes estar ganando ahí unos ingresos extra. Sí, la newsletters es buenísima. La verdad fue lo mejor que hice en el último tiempo de lanzar eso, porque como decimos, por un lado tenés, querés comunidad, después querés lanzar un nuevo producto, tenés ahí la comunidad disponible. Y el tema de patrocinios, sí, no es que tengo fijos patrocinadores fijos, pero sí, cada tanto llega alguno, porque al ser algo muy de nicho específico, a veces una herramienta SEO te viene a ofrecer algo, o un coaching, o un registrar de dominios. Como es algo muy de nicho específico, tenés varios patrocinadores que quizás les interesa, ¿no? ¿Cuánto tiempo te ha llevado construir todo eso? Mira, yo desde hace ocho años más o menos empecé a crear páginas web de nicho, hace unas seis, recién vivo de nichos, y en ese momento solamente tenía, digamos, una sola fuente de ingresos, que era Google AdSales, la página web de nicho. A partir de ahí, una vez que empecé a crear más ingresos, pude contratar personal también para empezar a delegar un poco, y también seguir creando nuevas páginas web, canales de YouTube, aplicaciones móviles, todo eso que se monetiza con Google AdSales. Y después, a partir de crear páginas web de nicho, surgió naturalmente lanzar mi propia plantilla de WordPress, porque las páginas web de nicho se hacen con un tema de WordPress, una plantilla de WordPress. Entonces, creé en mi propia plantilla, y después la pude vender. Y bueno, entonces, pues surgiendo naturalmente, ¿no? ¿Esa plantilla era ASAP, por algún casual? ASAP 10, sí, así es. ASAP 10. Cuéntales un poquito, ¿en qué consiste ASAP 10? Bueno, como te decía, las páginas web que hacemos nosotros, el Google Nicho y las páginas web de nicho, tienen ciertas características, ciertas funciones para hacer páginas web para monetizar con Google AdSales. Entonces, lo que hice fue crear una plantilla optimizada para páginas web de nicho con Google AdSales. O sea, no es para crear una página web profesional, ni un portal, ni un diario, es específico para una página web de nicho. Así que está bueno, porque incluso un montón de funciones, o para poner los anuncios y demás, es rápida. Así que está buena para páginas web de nicho, ¿no? O sea, que estaría pensada directamente para hacer esa captación de leads y clientes potenciales muy, muy específicos en ese nicho. Claro, exactamente. Tengo el, digamos, el cliente potencial es ese cliente de nicho, una página web de nicho. Sí, además que no hay que añadir casi ningún tipo de plugins, lo hace súper rápido, no es nada pesada la web. Claro, exactamente. La idea era esa, que vos, que un ninchero que quizás no conoce tanto de WordPress, pueda crear su página web muy rápido, sin instalar plugins y lo más rápido posible, ¿no?